Saludos familias y bienvenidos a una entrega más de su canal. Ya ustedes saben familia, estamos aquí para llevar la noticia minuto a minuto. Hoy nos trasladamos a la ciudad de Nagua, donde dice que de 100 exámenes realizados, 90 son certeros de este mal que está viviendo República Dominicana y el mundo. Dice un total de 90 personas, entre ellas 42 empleados del hospital Dr. Antonio Yapor Gedet, de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, dieron son certera a un operativo realizado en este centro. La información la ofreció el Dr. Emanuel Oscar Pérez Céspeda, director del centro de salud, quien dijo que los afectados están en aislamiento domiciliario. Explicó que entre los diagnósticos con este mal, 42 empleados entre médicos, enfermeras y personal administrativo del centro. Dice que además 48 ciudadanos que acudieron a ese hospital a realizar la prueba de este mal que estamos viviendo. Pérez Céspeda aseguró que ninguno de los afectados presenta complicaciones. También dijo que en los próximos días continuarán haciendo las muestras entre el personal en el centro. Dice que hay unos 415 empleados en nómina. Sobre las instalaciones hospitalarias, Pérez Céspeda indicó que están siendo sometidas a un proceso de desinfectación cada día, en cumplimiento al protocolo establecido por el ministro de salud. También aclaró que en el hospital que dirige no están ingresados ningún paciente afectado, por lo que los ciudadanos diagnosticados que lo ameritaban fueron referidos a otros centros. En la provincia, dice que en la provincia María Trinidad Sánchez, a los que pertenecen a Agua, hasta el momento 728 personas han dado certero a este mar que está viviendo República Dominicana y el mundo. Sigo en el último boletín emitido por el ministro de salud. Bien, familia, esto es todo por el momento. Manténganse activos si no han activado la campanita, actívenla. Suscríbanse para que se mantengan informados. Nos veremos en otro momento.